Buenos días, buenas tardes, buenas noches, me han dicho que me quite las gafas, que estoy más guapo. Ya hemos inaugurado nuestra página. Recordar que será la página más completa en información que yo pueda imaginar. No sé si vosotros imaginaréis más que ellos, pero yo imagino mucho. Tendremos vídeos de enseñanza, tendremos zonas VIP para los que compréis aquellos vídeos y queráis estar informados de todo, pues de material, como zapatos, como raquetas, como cursos, como qué hacer en clase, como qué ejercicio hacerle a un chico, como cómo trabajar una cosa, comentarios de jugadores, todo aquello que podéis imaginar y que a mí siempre pase por la mente lo tenemos ahí en la página web. Cuando entréis, acordaros, www.chickbodyherry.com. Ya estamos, ya, ya, hoy, hoy. Meternos, venimos para adentro, pinchar capítulos para mí, ¿vale? Venga. Os espero a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!